Señoras y señores, vamos a hablar ahora con Mirmidones, Nacho Villalba, Luciano Pérez. Luciano Pérez, Nacho Villalba, ¿cómo les va chicos? ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Tres años de existencia en Mirmidones, ya han estado contándonos, pero como hay gente que nunca escuchó de ellos, nos van a volver a contar de qué se trata. ¿Qué son los Mirmidones? Bueno, principalmente, ayer justamente cumplimos los tres años. Que bueno, la verdad que en realidad fue el primer grupo de los tres clubes que fueron a Barker, con la avenida de Oderigo, que es el que comanda Espartanos. Que es lo mismo en Espartanos, ¿dónde van? Espartanos es en San Martín. San Martín. Ahora el número de la cárcel, no me acuerdo. No importa. Y Mirmidones en Barker. Mirmidones en Barker, esto también está a cambio de paso, que lo hace en Batán. Después ahí, bueno, este año tuvimos algunas reuniones y fueron de Dolores, de Urdan Pilleta. Se está trabajando, no me acuerdo bien el número, pero sé que es cerca como de 40 unidades que ya están trabajando como proyecto del rugby. Nosotros llevamos, la idea de esto es llevar el rugby a un pabellón de la cárcel. Se empezó con de máxima seguridad. Y bueno, empezaron a ir cada 15 días, cada un mes. Y ya hace prácticamente dos años que no faltamos ningún viernes. Todos los viernes se van a ver. Todos los viernes siempre están. Con voluntarios, menos, más, se van sumando algunos, que se complica, pero bueno, estamos y vamos. La verdad que el proyecto ha crecido enormemente, porque este año lo mejor logramos lo que es la Asociación Civil Mirmidones. ¿Qué es importante? Que eso nos permite operar, nos permite generar cosas. Generar recursos, por ejemplo. Exactamente, sí, eso principalmente es lo que por ahí se necesita, ¿no? Porque bueno, uno llega ahí. Y después otra cosa buena, que ya, esto por ahí lo hemos dicho, se puso un pabellón, que es el 1, en el cual hacen rugby, que los chicos lo llaman club. Correcto. Que lo han organizado, lo han pintado todo. La verdad que uno entra y no parece el típico pabellón que muestran por ahí en la película, ¿no? Claro. Que es lo que más. Y después, este año jugamos con la menor de 19 de los clubes cardos, que la verdad que fue increíble, porque los chicos, lo primero que empezaban era decir, pero mirá vos, esto es lo mismo que el marginal, pero acá nadie me dice nada. Claro, arrancaban y iban con esa imagen. Claro, y sí, iban con esa imagen. Pero bueno, después uno se encuentra que, dice, esto es terrible. Eso por un lado, lo que es rugby, después terminamos un curso de carpintería, que eso fue muy bueno, donde los chicos, bueno, lograron un título de la provincia. ¿Ustedes mismos, digamos, lo gestionaron? Sí, lo gestionamos a través del Ministerio de Trabajo, de Blas Pugliese, que bueno, nos consiguió y por intermedio también del municipio, se pudo organizar el curso, que lo dio Juan Martín Arostegui, la famosa escuelita, que también es integrante de Mir Midones, y ahora no vino porque está trabajando. Está trabajando y tiene que trabajar además. Eso es así. Sí, bueno, y la verdad que fue, tuvo un éxito total, porque los chicos, y también lo bueno de eso es que se van incorporando los otros pabellones. Qué bueno, o sea, de a poquito van... Sí, porque eso creo que es lo que nosotros también queremos lograr. Correcto. Y en lo deportivo tuvimos, bueno, esos avances, pero básicamente formamos grupo para agregarle las otras cosas que estamos haciendo. Bueno, lo del taller de carpintería fue este año, pudimos mantener este año, desde el año pasado, un taller de huerta, que lo da, bueno, Coca Rumbo de Agricultura Familiar. Pudimos seguir con el taller de teatro, que muchas veces por ahí sumamos cosas y bueno, lo que buscamos es mantenerlo. Pudimos mantenerlo también. Se sumó lo que decía Morocho del taller de carpintería y pudimos hacer el encuentro con la palabra, con la gente de la sala abierta, que ya estuvimos charlando, pero ahora leímos una forma más concreta y ya fueron dos encuentros, fueron Silvina la directora, fue Alicia Martiñón y bueno, fue Eli. Fueron a leer, fueron a narrar, fueron a cantar al pabellón, lo cual es una manera también de demostrar la confianza que tenemos en los chicos, que lo que trabajamos es para mejorar su día a día, para que cambie la violencia por amor, por solidaridad, trabajo en equipo y bueno, como está todo tranquilo, va la gente, se acerca y sigue yendo, que es lo que... Y que lo van logrando, ¿no? Esto que decían, uno va con la imagen, bueno, la cárcel, claro, tenemos la imagen de la serie y ahí ustedes lograron en poco tiempo ir transformando una realidad que vos, como decían ustedes, no parece un pabellón de una cárcel. Sí, la verdad que hay algo que siempre dice Juez Viña, que ya estuvo dos veces acá, que un poco el rugby lo que les brinda es, le levanta el autoestima, algo que en su vida no han tenido nunca, la verdad que uno se enfrenta, o va, no se enfrenta, en realidad va y empieza a charlar y se da cuenta que son chicos que no han tenido absolutamente nada. Yo me acuerdo que cuando terminó el curso de carpintería, uno de los chicos, Ramón, viene y me dice, esto es increíble, dice, yo la primera vez que me estoy dando cuenta de que de un cacho de madera puede salir una repisa o una mesa, dice, vos sabés lo que es eso para mí, y me dice, yo toda la vida me crié robando a los balazos, dice, la verdad que esto me conmueve. Sí, cambia la vida. Y eso es algo que, bueno, te llena muchísimo el corazón. Sí, les aumenta el autoestima o lo descubren, porque realmente las palabras de que se puede, de que están haciendo las cosas bien, es como una, va siempre para adelante. Desarrollan potencialidades que la han tenido adentro y no han podido ejercerla porque no tuvieron el ambiente adecuado. Entonces, la transformación viene de ahí, de creer en ellos, de la confianza, de que ellos empiezan a ver que el otro importa, que sin el otro no llegamos básicamente a nada. Y esas cosas se notan también cuando lo charlan, cuando va gente de afuera y ellos agradecen y están transmitiendo lo que viven, lo que están viviendo ahora. Pasaron de disminuir la violencia del día a día, que era un sálvese quien pueda, que era, ya te digo, era sacarle las cosas, era el que tiene más fuerza, manda, y ahora se propone la charla, se vive mirando al otro, ahí comen, bueno, ahora todas las noches están cenando juntos, suponete eso es un avance. Una cosa que no se hacía. No, comparte lo que tiene y dice, bueno, vos tenés unos fideos, un arroz, juntamos y comemos todos juntos. El otro día jugamos en Batán, los mismos chicos que, bueno, fue morocho, llegaron a la final, estaban, decían, después del segundo partido lo que queríamos era llegar al pabellón y abrazarnos y festejar con los chicos, porque sabían que ellos representaban a los que se quedaron, a nosotros, entró el concepto de grupo. Entonces eso le transforma... Salieron, perdón, es una pregunta muy tonta, salieron de, digamos, ¿fueron a jugar a Batán? Sí, hay un torneo que se hace que estaba Batán, Saavedra, Bahía y alguno otro. Y Trencelao. Porque es bueno que el sistema carcelario también permita esas cuestiones, ¿no? También es otro gran cambio que se va notando que al uno empezar a movilizar, tanto con los diferentes cursos, el trato que el preso salga del pabellón y que te dé un beso, te abrace, contento, eso hace reflexionar un poquito a la gente que está trabajando ahí. Entonces ven el cambio, ven que, pero este, no me peleo, y esto que viene de afuera, que no tienen ni idea, que es, y entran ya con el amor y eso ha ido cambiando. Hay diferentes tratos y los otros pabellones también, porque uno a veces tiene roces, cuando entramos nosotros, vamos a entrenar, tenemos contacto con los otros y siempre, uh, qué bueno, uh, qué esto, ¿viste? Siempre hay alguno que te hace un comentario y eso ha traído un poquito reducir la violencia. Correcto. Que una de las cosas que también nos caracteriza, entre todo este trabajo del rugby, nosotros metimos teatro y eso, la verdad, que libera mucho las emociones y le hace sentir y expresar las emociones. Correcto. Que eso ha dado, el trabajo que hacen Tito y Javi es excelente, la verdad, que sumado a Graciela, que es una psicóloga que está trabajando para, con ellos en... Con el tema de género. El tema de género. Entonces son todas cosas que, viste, vos... Tenemos también la parte espiritual, trabajándola con Eduardo Cash y Ana Cash, que van a rezar y también los chicos agradecen y han formado un espacio de lectura también. Siempre llevan algún libro y leen un capítulo y todo suma lo mismo. Lo primero que ven es, bueno, hay gente que le importamos a alguien, creo que nace ahí. Y los resultados se ven porque el servicio cambió mucho. Por eso, los prejuicios se barren de todos lados. Los chicos están entrenando tres veces, cuatro por semana, solos, además. Cosa antes que era impensada, que lo dejen ir a la cancha. Y ellos, y no solamente que entrenan solos, sino que ellos se dirigen solos, transmiten los que hace más tiempo que están a los nuevos de qué se trata, de que no hay que echar en cara, sino que hay que mirar las cosas, los valores que tratamos de... Bueno, las voces que están escuchando son las de Luciano Pérez y Nacho Villalba, del proyecto Mirmidones, van a jugar al rugby, entre otras, muchas otras cosas que ustedes ya escucharon, a la cárcel de Barker. Si alguien quiere sumarse, alguien quiere colaborar, ¿cómo hace? ¿Cómo se contacta con ustedes? Sí, tenemos la página de Facebook, Mirmidones Rugby. Mirmidones Rugby. Y en Instagram también. Y perdón, que no habíamos dicho, el tema de que evaluando el año, uno de los objetivos, o de los sueños, porque no sé si son objetivos o sueños, fue vincular la universidad, y este año lo pudimos hacer. Qué bueno. Con extensión de económica, está Nato Randazoro, yendo ya... Ayer fueron con Moro a la tercera clase, y eso también... Curso de emprendimiento. Sí. Increíble. Ah, espectacular. La verdad que es... También es para diferentes pabellones. Sí, sí. La verdad que es impresionante. Bueno, los que quieran comunicarse, la página Mirmidones Rugby. Mirmidones Rugby van a poder dar una mano, y además, bueno, meterse, colaborar, y conocer un poco más del proyecto. Nacho, Luciano, muchas gracias. Gracias por el espacio, y bueno, no es necesario que sean de rugby. Como decíamos, hay parte, está la parte espiritual, está la parte de género, la parte de teatro, cada uno va a dar lo que puede, ahora hay una mediadora también, está la huerta, o sea que si alguien tiene un poco de tiempo para dar, y está dispuesto a darle una oportunidad, una segunda oportunidad, estamos abiertos para que vengan a sumarse. Mirmidones Rugby, así lo encuentran, es tres años, cumplen con este proyecto, que están trabajando realmente muy bien ahí en la cárcel de Barker.